Buenas noches, Óscar Alguilhera. ¿Qué tal? ¿Ha sido pinzar en internet ya tres horitas? Muy bien, estaba muy ilusionado con esta sesión ya que es nuestro 16 años ya de temporadas, entonces hoy vengo con Supernova que son unos compañeros que yo estoy produciendo actualmente con ellos, que son uno de los mejores artistas de house, entonces poder traerlos aquí a ellos en este club tan importante como es la terraza para nosotros, que tiene una esencia especial dentro de Barcelona, es un club muy enigmático y que tiene un público muy diferente a cualquier otro sector de discotecas. Y nada, muy ilusionado con la nueva etapa de este verano. ¿Puedes hablarnos un poquito de ti, de tus comienzos, de DJ? Bueno, mis comienzos como todos fueron muy duros. Empecé trabajando en una tienda de discos donde poco a poco ahí fui cogiendo nociones de música electrónica de todos los estilos. Luego poco a poco fui pinchando en varias residencias en Barcelona, en el MUC, en discotecas de BIC, en el EIS, en varios festivales, pero... Estuve tocando todos los palos, en el 2001 hasta el 2005 practiqué tecno, tecno house, minimal, iba adaptando mis sesiones hasta que en el 2005 me ficharon como residente de terraza. Tengo dos normas, que estas son muy graciosas, pero es así. Pincho siempre para las mujeres. Si las mujeres no se divierten y no bailan, la gente al día siguiente no comenta si se la ha pasado bien, entonces... Y esto, y aunque suene mal, pincho para la gente que no se droga y para la que se droga. Intento buscar una comunión que le guste a todo el mundo. No quiero ir de DJ más underground y me gusta que la gente se lo pase bien. Que se divierta, que para eso pagan una entrada, para divertirse. Esa es mi máxima meta. Me considero mejor que nadie, pero sí que tengo una virtud, que es un poco buscar la psicología de las personas, hacerlas felices, intentar expresar con mi música algo feliz, divertido, ameno. ¿Qué le aconsejarías a un DJ que va a empezar? Que por favor se informe un poco de lo que son los vinilos antiguamente, que ahora sí que encontré un problema. Bueno, un problema no, son las nuevas tecnologías y las nuevas cosas que tenemos. Pero hoy en día la mayoría de los DJs noveles no entienden lo que son dos vinilos. Vienen con un tractor, vienen con un controlador. Que investiguen un poco más en la música antigua, que no solo es el beat, por favor. Que hay que escuchar la música house de raíces de verdad, la música tecno, todo tipo de música para entender lo que quieren llegar a transmitir ahora. Pues muchas gracias Oscar por ofrecernos esta entrevista. Mucha suerte, que un día de descalzo para que puedas disfrutar de la playa del verano. Nos vemos la semana que viene. Un placer. Chao. 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 Chao.